En el 2021, terminaron, la dejó embarazada, se fue, la chica le tocó pasar, claro, negocio para casarse allá con otra, y entonces ahora resulta... Estás tan vulnerable que mejor no tomar una decisión, que bueno que sean papás amigos, pero hasta ahí nomás. Pero hay otra pareja, que se amaron, se distanciaron, se pelearon para siempre, el otro se casó, se casó, ¿sí? ¿Qué es lo que se habla? La dejó sola, la dejó sola embarazada. La dejó sola, la dejó sola embarazada, se fue, la chica le tocó pasar, claro, negocio para casarse allá con otra, y entonces ahora resulta que se reconcilian en el 2023, se la lleva, ahorita está allá con su hijita, pero ¿y qué pasó durante todo este tiempo? ¿Tú sabes lo que es llevar un embarazo? Bueno, tú no sabes eso, nunca lo vas a saber. Yo les digo una cosa, yo les digo una cosa, mujeres del Perú, que en este momento estoy segura, estás viviendo lo mismo, lo estás pensando y estás dudando y dices, pero de repente ya cambió, de repente es otro hombre, no cambian, porque escucha, escucha lo que vivía, lo que decía María Fé en ese momento, póngalo señor director. Te saluda Juan Lortiaga del programa América Hoy. Quería saber si te puedo hacer una llamada para conversar. Hola, no voy a dar entrevistas, gracias de todas maneras. No voy a hablar de él y menos dar entrevistas. Jamás he salido en televisión y ahora menos. Porfa, comunícate con él. ¿Sabes que se va a casar en Estados Unidos? Nos llevó un parte. Que sea súper feliz, le deseo lo mejor. Eso nos decía una joven María Fe que se quedó en nuestro país embarazada. Desde aquí le hicimos todo lo posible para que ella se fortalezca. Sin embargo, parece que María Fe se volvió ciega, sordo, muda. No le importó que él se haya casado con la cubana y que después empezaron inclusive a darse indirectas con la cubana por redes sociales. Pero mujeres, mucho ojito, piénsenlo bien antes de tropezar con la misma piedra. Chicas, pero yo les quiero preguntar algo que a mí siempre me ha causado mucho ruido. ¿Ustedes no creen que quizás esto fue planeado por ellos? Eso es lo que estoy diciendo. La cubana ha dicho eso. Y ahora, digamos, 2024, junio 26, claro, toma otra connotación. Porque ya sabiendo cómo fue el final de la historia, que ellos nuevamente se quieren, que están juntos, que se aman. Y que ya están con los papeles y todo, la residencia. Claro, leemos y María Fe no está molesta con su mar. No, no, no. Dicen, de repente seguía el cuento, de repente está todo pactado entre los niños. Pero qué pena porque al final terminó una persona que sí terminó enamorada, dañada y lastimada. Ella dice que jugaron con sus sentimientos. Y a ver, hay muchos casos de personas, de peruanos o extranjeros que van a Estados Unidos a casarse con americanos y tienen que besarse todo por los papeles. Pero ojo, estamos diciendo que las personas no cambian, las personas mejoran, deciden llevar terapia, etc. Recordemos cómo le pagó yo, Simora, la protagonista. Para empezar, el matrimonio nunca fue real. El matrimonio fue simbólico. Luego terminó también sacándole la vuelta. Pero ahora, información es real. Yo conozco muchas personas también, familia, no sé, que prefieren regresar con el papá. No le corte la idea, por favor. Dejen hablar, puede ser Brunela. Ya se olvidó, dice Brunela, lo que estaba diciendo. Bueno, ya se olvidó. Pero también hay una cosa que hay que ver acá, que este tipo de hombres que son así, buscan a este tipo de chicas. Chicas con poco amor propio. Chicas que son fáciles de manipular, claro. Lo real, lo real ahora, es que ellos están felices. Felices, por favor. Papá Armando, ¿por qué no te pones mejor micrófono? Sí, sí. Y hablas tú. Bueno, lo digo yo. Gracias. Has interrumpido a Brunela Horna hace un rato. Lo digo yo. Y ahora yo estoy hablando y también está preguntando si le tiraron maíz a la canina. Dígale usted, señora. A mí que me vieron cara de gallina. Dice que si yo simar te trajo. Que te odio, Simar, en algún momento, Milena. ¿A mí? Sí. No es verdad. Uy, ya está risita ya. No, es coqueto. Yosimar es bastante coqueto. Y sabe cómo coquetear, pero ya de uno, pues, cómo reacciona. Bueno, pero ese es el de Osimar de antes, al parecer. Porque junio de 24, ellos están contentos. Ellos enlazaron con nosotros. Esperemos a que... Esperemos. Hay que confiar en la palabra. Y ellos nos dicen que han tomado terapia. Terapia psicológica. Ambos nos han dicho, papá Armando. Terapia psicológica constante para vivir lo que hoy en día la pareja está viviendo. Mírenlo. No es fácil perdonar. No es fácil perdonar. Volver atrás no es fácil. Perdonar no es fácil. Nada de lo que yo he hecho es fácil. Entonces ya con esto les estoy diciendo todo. Si me molesto porque me ven el tema es porque no es fácil. Y punto. Claro, ahí nos cuentan, María Feria, que están llevando ambos terapia psicológica, lo cual está muy bien. Ojo, no estamos diciendo que un hombre o una mujer que es infiel, serial, no pueda cambiar. Por supuesto que si decide tomar ayuda, me imagino que vaya a un tema de tiempo. Tampoco es que vaya dos visitas a la psicóloga. No creen nada. No creen nada. Ni el psicólogo. Ni el psicólogo. No, lo que pasa es que para uno de verdad a veces uno va al psicólogo es por darle gusto a la otra persona. También. Pero no es consciente realmente que tiene un problema. Y yo te puedo decir que este tipo de hombres, lo que puedo decir de Yosimar es que es un gran artista, un excelente cantante. Sí, no sabemos. Pero de verdad como compañero, ha dejado mucho que desear. Y yo honestamente, yo no le tengo fe. La protagonista tampoco. No, yo tampoco le tengo fe a Yosimar. A ver, yo diría algo a favor de Yosimar en el lado emocional, sin duda me quemaría. Pero dejemos a Yosimar, dejemos a estas parejitas que han decidido retornar después de todo lo que han vivido. Porque escúchenme, la lista es más que larga. No, no son las únicas. Y si tú estás a punto de hacer lo mismo, no lo hagas, que estás a tiempo. Pero ahora, Yacaira Plasencia habló en exclusiva con nosotros. Ella con nosotros. Sí, que el tema es que volvieron. Escúchame, no solo habla de Eduardo Rabanal y de su madre, y de su madre... Paularia. Paularia. Paularia, su madre artística. Paularia. Le preguntamos, ¿qué opinas tú? Realmente hay distanciamiento. ¿Crees ya que Paula olvidó a Eduardo y entonces la Yajaira? Escúchenme, ella que la conoce bien, nos asegura lo siguiente. Póngalos, señor. La Yajaira también se ve. Qué lindo, de verdad. Gracias por el podcast. ¡Vamos con todo! Luego de estas imágenes de Eduardo Rabanal, pasándola de lo lindo con quien sería su nueva conquista, Paula Arias, coincidentemente, subió este videíto cantando a todo pulmón. Esta letra, que hay mamacita, pa' que te cuento. Dios mío. ¿Fue acaso un puyazo el tren bala? Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Después de perderme, tú dicen que eres el perro del año. Pero para ver un poco más de lo evidente, su finquilla Jaira Plasencia no fue ajena al tema y metió su cuchara en este asunto. ¿Qué pensará la Yaja? Yo creo que Paula ya pasó la página. Yo creo que Paula ya pasó la página. Ya. Hemos visto a él el último fin de semana en el aniversario de ¿qué? Yo los veo siempre a ustedes y está bien, bueno, ya están solteros, ¿no? Yo creo que Paula está súper enfocada en su proyecto. Paula es una mujer exitosísima. Paula es una mujer exitosísima. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete!